Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre cómo ganarle a la competencia o a nuestros competidores sin bajar el precio. Y para comenzar explicaré dos conceptos importantes para esto. El primero es el de valor agregado y el segundo es el de valor diferencial. Comencemos con el valor agregado. El valor agregado puede estar dentro del producto o fuera del producto. Dentro del producto se le llama valor agregado intrínseco al producto, porque está dentro del producto. Y cuando está afuera del producto, pero relacionado a él, se le llama valor agregado extrínseco al producto. Dentro de la parte superior, fuera del producto, está el servicio y la experiencia. Puntos claves que nos interesa conocer, pues es hacia donde estamos yendo. Y en el valor diferencial tenemos una situación comparativa. Porque estamos comparando dos o más productos o servicios. Por ejemplo, tenemos el producto A que tiene su valor agregado intrínseco y extrínseco. Y el producto B que tiene su valor intrínseco y extrínseco. Recordemos que el servicio y la experiencia están en la parte extrínseca del producto. Y veamos ahora qué piensa nuestro shopper, qué piensa nuestro prospector de compra. Aquella persona que está prospectando cuál marca va a comprar. Recordemos que el shopper aún no ha decidido su compra, mientras que el comprador y el cliente ya compraron. Por eso queremos hablarle al shopper. Y el shopper está mirando las dos marcas, la marca A y la marca B. Supongamos también que la marca A y la marca B son intrínsecamente iguales. Es decir, no hay ninguna diferencia. Entonces la decisión va a pasar por la parte externa, por la parte extrínseca al producto. Y dónde está el servicio y la experiencia. Y la marca A va a ser decidida por los valores adicionales que le ha agregado o en servicio o en experiencia. Para clarificar, veamos dos casos emblemáticos. El caso de Starbucks y el caso de Disney. ¿Cuánto pagamos por un café en Starbucks? Pues pagamos un dólar. Y tres dólares por la experiencia. Total, cuatro dólares. Estamos pagando por un producto que puede ser exactamente igual café a café, un dólar. Y la diferencia es el valor agregado diferencial por el cual estamos pagando tres dólares adicionales. Y el otro caso emblemático es Disney. ¿Cuánto pagamos por un parque de diversiones? 10 dólares. Y 120 dólares por la experiencia Disney. Si solo vendiésemos parques de diversiones, costaría 10 dólares un parque y 10 dólares el otro. Y posiblemente comenzarían a pelear en precio. Terminarían bajando los dos el precio, como sucedió con muchos en el pasado, y terminarían cerrando. ¿Qué dice Disney? Yo no vendo parque de diversiones. Yo vendo la magia de Disney. Yo vendo la experiencia, los factores externos al producto. Y eso me permite diferenciarme. Generar un valor diferencial frente a mis competidores. Y no pelear en precio. Esto es importante porque cuando uno solo pelea en la parte intrínseca del producto, va necesariamente a una pelea en precio ante dos productos iguales. Entonces hemos visto el caso Disney y el caso Starbucks. Dos casos emblemáticos donde la pelea no fue el precio. Sino la pelea fue nuestra capacidad de ser tan creativos, de crear una experiencia totalmente diferente para alejarnos de nuestros competidores y poder vender más sin bajar el precio. Muy bien amigos, entonces el día de hoy hemos hablado sobre cómo ganarle a la competencia sin bajar los precios. No olviden dejar aquí abajo sus comentarios, pues me ayuda a seguir mejorando estos videos que son para ustedes y además saber qué temas les interesa. Los invito también a suscribirse a mi canal para poder mantener el contacto. Nos estamos viendo muy pronto. Hasta la vista.